Con la exposición Colombia, un paraíso por descubrir, del fotoperiodista colombiano José Miguel Gómez, inició actividades este año la Casa de Colombia en México. La muestra, compuesta por 40 fotografías de paisaje y regiones naturales de Colombia, fue inaugurada por la embajadora Patricia Cárdenas, quien dio la bienvenida a los asistentes. Una muestra muy interesante de todas las regiones de nuestro país. José Miguel Gómez es un artista del cual nos enorgullecemos y desde ProColombia y Marca País hemos apoyado esta exposición para que él venga y muestre a México un poquito de lo que es nuestro país. Aquí hay una muestra de los paisajes desde los desiertos en Colombia al norte del país, pasando por las dos costas, la Atlántica y la Pacífica, toda la parte central de Colombia atravesada por la cordillera de los Andes y tenemos también un poco de Amazonía colombiana con unos paisajes y una naturaleza increíble. Entonces esto es una invitación a México para que nos visite, para que conozca un poco más de Colombia y se adentre un poco más en estos sitios desconocidos que no son propiamente los que conoce el mundo entero pero que nos invita a visitar Colombia. La selección en realidad la hizo la embajada, la embajada en conjunto con ProColombia hizo una selección de estas fotos, de este gran banco de fotos que tenía José Miguel en sus archivos y en sus recorridos y tiene muchas más, esperamos volver a hacer con él algún trabajo en México para mostrar otros destinos pero básicamente la embajada escogió porque lo que queríamos desde la embajada y desde ProColombia era que México recibiera un poco de esa naturaleza y de esa cultura y esa riqueza que tiene Colombia. Colombia, un paraíso por descubrir, estará abierta al público hasta marzo del presente año. Con información de Estefany Sánchez e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.